Llegaba Peña sonriente A donde había un fandango De ese ano soy muy valiente Ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlos Allá en mi pueblo y mis ranchos Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítame presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido rajarme Me gustan las coleaderas Las carreras de caballos Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera Por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios Gracias a Dios he ganado Ya se han pasado los años Y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Volvió mi vida cambiada Ya no me achacan más años Porque soy de la cordada Un solo grado de mi vallo Una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo Como antes yo me paseaba Deseo montar a caballo 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 Deseo montar a caballo